Bienvenido y bienvenida de nuevo a esta meditación que en esta ocasión vamos a realizar una meditación vipassana. En primer lugar, encuentra un lugar tranquilo. Busca un lugar en tu hogar o en la naturaleza donde puedas meditar sin interrupciones durante al menos diez minutos. Asegúrate de que el ambiente sea lo más silencioso posible para facilitar tu concentración. Elige una postura adecuada. Siéntate en una silla o en el suelo en una posición cómoda. Si eliges sentarte en el suelo, puedes usar un cojín de meditación o una manta plegada para elevar tu pelvis y mantener una postura erguida. Siéntate con las piernas cruzadas en la postura de loto o en la postura de medio loto si es posible. O simplemente siéntate con las piernas cruzadas. La espalda debe estar recta. Asegúrate de que tu columna vertebral esté recta, pero no tensa. Imagina que una cuerda invisible te está alineando desde la base de la columna hasta la coronilla, manteniendo la cabeza erguida pero sin forzarla. Relaja los hombros, baja los hombros y relaja los brazos a lo largo de tu cuerpo o apoyado suavemente en tus piernas. Descansa tus manos en tu regazo, con las palmas hacia arriba o hacia abajo, lo que te resulte más cómodo. Cierra los ojos, cierra suavemente los ojos para evitar distracciones visuales y si prefieres mantenerlos abiertos, puedes hacerlo fijando la mirada en un punto delante de ti, sin enfocar la vista. Debes de tener una respiración consciente. Comienza a tomar conciencia de tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Si lo deseas, puedes colocar una mano sobre el abdomen y sentir cómo se eleva y desciende con cada respiración. Toma ahora tres respiraciones profundas y lentas para relajarte y soltar cualquier tensión que puedas sentir. expira por la nariz hasta llenar tus pulmones. Expira por la boca y suelta todo el aire. Inspira. Expira. Expira. Inspira. Expira. 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 Acepta el momento presente tal como es. Estás dedicando este tiempo para estar contigo mismo y explorar tu interior. Abraza esta oportunidad con una mente abierta y una disposición tranquila. Deja ir todas tus preocupaciones. Si tienes pensamientos o preocupaciones que surgen antes de comenzar la meditación, déjalos ir por ahora. Prométete a ti mismo que los abordarás después de la meditación. Permítete un tiempo de calma. Permítete que los sonidos y las distracciones externas simplemente sean sin resistirte a ellos. Acepta que es normal que surjan ruidos u otras distracciones durante la meditación. Vamos a seguir prestando atención a nuestra respiración. Va a ser el objeto principal de enfoque. La respiración es un ancla importante de la meditación vipassana, ya que te ayuda a estar presente en el momento actual y a calmar la mente. Observa tu respiración natural. Sin intentar controlarla, permite que tu respiración fluya naturalmente. Observa como el aire entra y sale de tu cuerpo. Puedes notar el movimiento de tu abdomen o el flujo del aire en las fosas nasales. Enfócate en un punto específico. Elige un punto específico de la respiración en el que quieras centrar tu atención. Puede ser la sensación del aire fresco entrando por las fosas nasales o el movimiento de tu abdomen mientras respiras. Escoge el punto que te resulte más cómodo y que te permita ser consciente de la respiración de manera más clara. Mantén tu atención. Dirige tu atención al punto elegido y mantén tu enfoque en él. Si tu mente divaga, lo cual es completamente normal, simplemente toma nota de esa distracción y con amabilidad redirige tu atención nuevamente hacia la respiración. No juzgues, no te juzgues si encuentras que tu mente se dispersa frecuentemente. La mente tiende a divagar. Y la práctica consiste en volver suavemente al objeto de enfoque cada vez que te des cuenta de que te has distraído. Observa la respiración tal y como es, sin intentar cambiarla o manipularla de ninguna manera. Acepta cada inhalación y exhalación sin apego a las sensaciones agradables o aversión hacia las desagradables. Instala en ti una conciencia plena. Cultiva una conciencia plena de la respiración, manteniendo una presencia atenta en cada momento de la inhalación y exhalación. Puedes contar las respiraciones, si eso te ayuda a mantener la concentración. Puedes contar cada inhalación, desde el uno al diez y luego comenzar de nuevo desde uno. No. 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 Siempre que notes que tu mente ha divagado, redirige suavemente la atención hacia la respiración. Y al mismo tiempo, también toma conciencia de las sensaciones en tu cuerpo mientras respiras. Siente como tu cuerpo se expande y se contrae con cada respiración. Vamos a dedicar unos momentos a explorar nuestro cuerpo. En esta etapa de la meditación vipassana, llevarás tu atención a las sensaciones y el cuerpo en su totalidad. Esta práctica te ayuda a desarrollar una mayor conciencia corporal y a reconocer cualquier tensión o incomodidad que pueda estar presente. Comienza tomando conciencia de la postura en la que te encuentras. Observa cómo estás sentado o acostado. La posición de tu columna vertebral. Los hombros y los brazos. Escanea mentalmente tu postura para asegurarte de que estás cómodo y relajado. Lleva tu atención a diferentes partes de tu cuerpo, comenzando por la cabeza y bajando lentamente hacia los pies. Puedes seguir un orden específico o simplemente ir explorando intuitivamente las distintas áreas. Al escanear cada parte del cuerpo, practica la atención plena. Es decir, observa las sensaciones sin juzgar y sin apegarte a ellas. Pueden surgir sensaciones de calor, frío, cosquilleo, hormigueo, tensión o cualquier otra cosa. Permíteles estar presentes, sin intentar cambiar nada. Si detectas áreas de tensión o incomodidad, lleva tu atención a ellas de manera especial. Respira profundamente y al exhalar, imagina que estás liberando la tensión y permitiendo que ese área se relaje. Si es necesario, puedes hacer movimientos suaves para soltar la tensión. Es importante recordar que no hay juicio durante esta exploración del cuerpo. No etiquetes las sensaciones como buenas o malas, simplemente obsérvalas con curiosidad y ecuanimidad. A medida que avanzas con la exploración del cuerpo, presta atención a las sensaciones más útiles que puedas percibir. A veces, las sensaciones pueden ser muy leves o casi imperceptibles, pero mantén una atención abierta y sensible para reconocerlas. Puedes elegir cuánto tiempo dedicas a cada parte del cuerpo o cuánto tiempo inviertes en esta exploración en general. Si sientes que una parte específica del cuerpo necesita más atención, no dudes en dedicarle más tiempo. A medida que concluyes la exploración del cuerpo, toma un momento para sentir cómo se siente tu cuerpo en su totalidad. Observa si ha habido algún cambio en las sensaciones o si sientes una mayor relajación y conexión con tu cuerpo. Ahora vamos a enfocarnos en tener conciencia plena de las sensaciones. En esta etapa de la meditación vipassana, expandirás tu atención para abarcar todas las sensaciones en el cuerpo. Se trata de ser consciente de las experiencias sensoriales tal como son, sin juicios ni interpretaciones. Dirige tu atención a todas las sensaciones que puedas percibir en el cuerpo, tanto las que son obvias y prominentes como las más útiles. Pueden ser sensaciones de calor, frío, cosquilleo, hormigueo, pesadez, ligereza o cualquier otra sensación física presente en este momento. Practica ser un observador imparcial de las sensaciones. En lugar de etiquetar las sensaciones como agradables o desagradables, simplemente obsérvalas con una mente abierta y neutral. Deja de lado cualquier preferencia o aversión sobre las sensaciones. Observa cómo las sensaciones cambian y fluyen constantemente en el cuerpo. No te aferres a ninguna sensación en particular, ya que todas son impermanentes y están sujetas a cambios. Es normal que surjan reacciones a ciertas sensaciones, especialmente si son desagradables. Sin embargo, en esta etapa de la meditación vipassana, trata de no reaccionar ante las sensaciones con aversión y deseo de que cambien. Acepta su presencia con ecuanimidad. Evita construir historias o narrativas alrededor de las sensaciones. En lugar de involucrarte en pensamientos sobre por qué sientes cierta sensación, simplemente regresa a la experiencia sensorial directa. Al mantener una conciencia plena de las sensaciones, te darás cuenta de que cambian constantemente. Algunas sensaciones pueden desaparecer por completo, mientras que otras pueden surgir en diferentes partes del cuerpo. Aprecia la naturaleza transitoria de las sensaciones. Si encuentras alguna sensación incómoda o dolorosa, evita la resistencia. La resistencia solo amplifica al malestar. En su lugar, mantén una actitud de apertura y aceptación hacia todas las sensaciones, incluso las desafiantes. Si encuentras que tu mente se distrae con pensamientos o emociones, simplemente reconoce lo con amabilidad y vuelve a tu atención a la respiración para centrarte nuevamente. A medida que practicas la conciencia plena de las sensaciones, también podrás notar cómo las sensaciones se interconectan con los pensamientos y emociones. Dirige tu atención de nuevo hacia la respiración. Toma unas cuantas respiraciones profundas y lentas para enfocarte en el momento presente y anclar tu mente en el aquí y ahora. Vamos a ir cerrando la meditación y es un momento para transicionar suavemente desde el estado de atención plena hacia la finalización de la práctica. Toma unas cuantas respiraciones profundas y lentas para enfocarte en el momento presente y anclar tu mente en el aquí y ahora. Observa si hay alguna diferencia en las sensaciones o si te sientes más relajado y tranquilo. Tómate un momento para agradecerte a ti por dedicar este tiempo a la práctica de la meditación vipassana. Reconoce el esfuerzo y la perseverancia que has puesto en tu práctica de atención plena. Prepárate para salir de la meditación con una mente abierta y receptiva hacia lo que sigue después de la práctica. Lleva contigo la conciencia plena y la calma que has cultivado durante la meditación hacia el resto de tu día. Si lo deseas, realiza estiramientos suaves para despertar el cuerpo y evita que se sienta rígido después de estar en una posición durante la meditación. Disfruta de estos beneficios que te aporta la meditación vipassana. Namasté. Salmo 10 La Babeza La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días